¡Suscríbete al canal! Deme su tarea. Ya, Torres. Vamos, no tengo tiempo. No la trajo. Otra vez. Esto tiene que venir firmado por sus padres. Mañana. ¿Qué es esto? ¿Me lo pensé yo ir a copiar la firma de mi padre? ¿Para qué? No me podés hacer eso. Sí, seguro. No te puedo hacer. Soy tu padre. Puedo hacer lo que quiero. Pero no, no, al final. Me mentiste, ¿no entendés? Escuchame, es un partido. Sí, sí, es un partido. Y rezá para que pase de año, porque si no, tampoco te juega el año que viene. Soy representante de futbolistas. Él tiene un momento para hablar. ¡Mira, se lo llevan a jugar a Italia! ¿Cuándo te vas? Mañana hay mañana. A ver, desde hoy, Torres se integra a los entrenamientos, así que bueno, démosle la bienvenida, ¿sí? Terminator. Tito. Tito no está preparado ni intelectual ni psicológicamente para asumir una cosa sencilla. Es que estás pensando, Torres. ¿A dónde querés llegar, Torres? Ya se terminó esta historia, ¿eh? Mirá que hablo con Rolando, nos volvemos para Nogales. Se terminó. No sé qué es hipo, Brasil. A nadie importa que nace o pase. Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba,